Vamos a hacer un tema díxelant que se llama la Swift John Diabrao es un tema que la tocan mucho las bandas díxelant desde los años 30 pero vamos a hacer una versión un poco más ronazada más bobera, tal que resulta eso un resultado híbrido así de voz con díxel 1, 2, 2, 3 y 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